Bienvenidos un día más a mi canal, nos encontramos ahora mismo jugando en el mapita de Castle en Skate Wars 1.9 Y vamos a ver si conseguimos hacer algo interesante en la partidita del día de hoy Venga, uh, enderpearl, madre mía, hiper chetaos Esto mola mucho, mola mucho, 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 vale, nos vamos a equipar antes de que pueda venir alguien 8-5, 9-5, 9-5, vale, perfecto, uff, uff, mierda Vale, tengo un enderpearl, este tío está abajo, vale, vale, voy a bajar yo también Vale, son cofres por lo que veo súper, súper chetaos, lo cual está molón Pero a la vez es un poco mierda porque tampoco son solo los míos los que están chetaos, obviamente, ¿no? Vale, vamos a ver Le quiero perjudicar la vida a alguno Vale, le damos No creo que lo haya, lo he matado Vale, qué encantamiento tenemos Uy, me he disparado a mí mismo, me parece, no estoy seguro Ah, es que tenemos retroceso Vale, otro que nos hemos cargado Vale 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 Le hemos dado Me llaman puntería man Vale, a ver si le doy a ese Y lo consigo tirar también Vamos a ver, vamos a ver Aquí está la cosa En el arco Vamos a ver No le voy a dar desde aquí ni de coña Pero bueno Vamos a ver si conseguimos enfrentarle Vamos Vamos Uh, menos mal que me he apartado La mierda El lag Es lo peor Qué suerte tienes De que no tengo ángulo, chaval Vale Vale Vale, aquí está la cosa de arcos Va Qué haces, niño Eh, qué haces Vale Vale Voy a ir a por él Que ya me he cansado de estar aquí Vale Oh, se ha tumbado ¿Qué dices? Creo que ¿Qué es eso? ¿Cómo me están pegando? Vamos 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 Si es que no me deja pegarle Ahora Vale Tengo 34 manzanas Me voy a comer una Por si acaso viene alguien Vale Vale, vale, vale Estamos bien Estamos bien Estamos más o menos bien Vale, vale Tío, tío No muere No muere ¿Por qué no muere? Vale, vale Ha muerto Y nos comemos otra Uf, uf Vale, me va a comer otra Las que hagan falta Me como ahora mismo Vale Madre mía Quedamos 6 Vamos a ver Bien Vale, otro que nos hemos cepillado Vale Vamos a ver Con cautela, chicos No sé si comerme otra Me dará Recuperación Tengo pantalones Tengo pantalones Buah Vale Oh Pero a este mierda ¿Qué hace? Sí Mierda en laje Fijaros Qué pasada, tío Podría ir a por él Pero Pero me voy a arriesgar bastante La partida La partida tan buena que llevo No me apetece Sinceramente Vale Voy a subir hacia arriba Con estos bloques Uf Madre mía El lag Cómo está, chaval Cómo está el lag Vamos a quitar esto Rápidamente Y Todo lo rápidamente Y que podemos, claro Vale Subimos Subimos Y ya estamos aquí Un poquito atrapados Pero estamos Oh, si tengo esto Vale Tengo pico Tengo pico Claro Así mejor Mira ese, mira ese, mira ese Qué suerte ha tenido Vale Le he tirado Oh Qué suerte Qué suerte Qué suerte Vale Ahora estamos en plan Un poco camper Sí Pero es que es necesario Para Mira este Que en realidad Me gustaría arriesgarme Vale Vale Venga Comemos Le he hecho una muy buena La tenéis que reconocer Vale A ver ese Vale Pero Ahora le he dado Vale Vale Le han dado Le han dado Queda uno No sé exactamente Vale Sí Lo veo Lo veo Vale Le hemos dado He ganado Madre mía Chaval Qué partidón Me he clavado Con los superchetes Madre mía Me llaman Petitobi El Arker Chaval Chaval